Culpables de soborno y extorsión se declararon el alcalde de Carahay, David Silva, y el exoficial de la ciudad, Ángel Perales, eliminando así cualquier duda de las fuertes acusaciones de corrupción. Eso es una buena noticia para usted. Para mí sí, el concilio, creo que tengo la confianza del resto del concilio para seguir haciendo lo que tengo que hacer. Para este gerente de la ciudad que destapó el caso de Perales al abrir una investigación, su arresto era algo que se esperaba. Yo desde que empecé he hecho varias auditorías, parte de la razón porque ese oficial ya no trabajaba para la ciudad cuando fue arrestado por las autoridades. Los residentes de la ciudad que cuenta con un 94% de hispanos se sienten más defraudados que nunca. Los que están metidos en la política y todo esto, están aprovechándose del puesto para hacer cosas indebidas y llevar a la gente que cometa fraudes y que no avance la ciudad. Para ellos es un abuso de liderazgo y de confianza el que los oficiales recibieran mordidas de 17 mil dólares de parte de los dueños de dispensarios de marihuana y que hayan cometido fraude electoral, como lo indican las primeras investigaciones. Entre las acusaciones más graves que enfrentan estos oficiales es que aquí mismo en el ayuntamiento de la ciudad abusaban y administraban de medicamentos recetados, específicamente de analgésicos. Ana Domínguez dice que estos escándalos le recuerdan a los de su país de origen. Están haciendo lo mismo que en México ya. ¿A cómo? ¿A cómo así? Pues que compran votos y que compran esto y fraudes y todo. La gente ya no sabe ni en quién confiar. Pues ya ve la de B, la ciudad de Maywood, en esas ciudades ha pasado lo mismo y quién sabe en cuántas más estará pasando lo mismo y uno no se da cuenta. Desde Carahay, Hila Gutiérrez, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.